Desde la base binacional de la Unión, la familia fronteriza le desea éxito a nuestra selección nacional en su primera cita mundialista. ¡Vamos a la base! ¡El enemigo no es un obstáculo! ¡Fricón! Desde el puesto binacional Tolimón, le saluda el Servicio Nacional de Frontera y le desea a la selección los mejores deseos en su primer mundial. Estamos con ustedes. ¡Vamos a la base! ¡Fricón! Porque sabemos que la responsabilidad es grande y todo el país cuenta con ustedes. Desde el puesto de seguridad integral e interdicción contra el narcotráfico, le brindamos todo el apoyo a nuestra selección en su primera cita mundialista. ¡Vamos Panamá! El Grupo de Reacción Inmediata Motorizada del Servicio Nacional de Frontera no tiene obstáculos para cumplir con su trabajo. Sabemos que ustedes tampoco van a triunfar. Selección Nacional, Panamá está contigo. ¡Viva sin patria! ¡Viva Panamá! Desde la Primera Brigada Oriental, SENAFRON apoya a la selección. ¡Viva Panamá! Desde el puesto binacional La Hoya, vestido de mi patria, apoyamos a nuestra selección. ¡SENAFRON! ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá! ¡Muchas gracias! Desde nuestras fronteras, trabajamos arduamente y nos sentimos orgullosos, porque ustedes nos representan en el mundial. Sabemos que dejarán nuestro país en alto. ¡Vamos Panamá!